Infórmate en icomedios.com Seguinos en Twitter arroba icomedios mil dos veinte Esto es Icos del Rojo Radio por AM mil dos veinte icomedios Trece años junto al Club Atlético Independiente Opinión, información y participación con todo el quehacer de nuestra querida institución Icos del Rojo Radio Aupician este programa las siguientes empresas Electrocred Hogar Pelme Instalaciones Industriales Transporte Grasecol Levas TR Helados Dolce Tropea TG Amortiguadores Hostal del Mar Santa Teresita La Posta de Tavo La Mía Chitá Distoteca y Club Nocturno Osvaldo Itria e Hijos Productores de Seguros Hotel Swing Santa Teresita Taller Servicar Sur SRL Rectificadora Rectificadora AMG Buenas noches, buenas noches, buenas noches Bienvenidos cuando el reloj marca las 22.04.05 segundos Nosotros abrimos el aire y esto es Ecos del Rojo Fútbol Esto es un programa partidario independiente Y hoy tenemos un programa muy caliente Increíble hoy La transmisión que tuvimos La verdad Yo voy a aplaudir Si Dios me lo permite Si mis compañeros Antes de presentarlo Aplauden conmigo Pasamos los mil suscriptores Y tuvimos mil personas en vivo Hoy en el partido de reserva La verdad muchachos Excelente transmisión hoy Excelente transmisión Los felicito a todos A Julián Palacios Relatando de una manera excelente Al señor Guido Colunga comentando En el postpartido estuvo Fabián Torrese Estuvo Darío Figueredo Y quien les habla Sega Stan Siaco Y quien ahora Conduce Ecos del Rojo Y quien ahora Abre la mesa Y le hace una pregunta rápida Post buenas noches Daniel Martínez ¿Qué tal? ¿Qué te pareció la renuncia De Fabián Doman? Cortito Arrancó fácil Lógica Lógica Bien, perfecto Buenas noches El señor Diego Rico ¿Qué te pareció? Cortito Y después lo desplayamos La renuncia de Fabián Doman A mí me gustan más las intimidades Esos revolvos que hubo En la comisión directiva Ese careo que hubo Que yo quebo Que pin que pam Uno después Que se hace siempre malo Ese me pide que Después lo voy a contar Después lo voy a contar Tenemos un programa Caliente Hoy los invitamos a todos A dejar su pulgar arriba A suscribirse Si no lo hicieron Y hoy Tenemos sorteo Y lo tengo ahí Que me mira Parece con una mirada Brava Con una mirada enojada Un tipo bravo Robusto Señor Fabián Torrese Buenas noches ¿Qué le pareció La renuncia de Fabián Doman? No soy No soy No soy normal A veces Ando con un poquito La buena llena Pero Ando 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 bien Fabián Doman No voy a dar una opinión Para mí antes No era Fabi Ni Fabi Que podemos sacar al aire Ni ahora es el diablo Para mí fue una persona Que no estuvo a la altura Y nada más No 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 acostumbro A pegarle A las personas Que están en el piso Eso es de cobarde Como hace el 90% De todos los que ahora Lo critican Que hace 15 días Le pedían una nota Por favor Fabi Entonces Eso es de cobarde Y la verdad Como no soy cobarde Y me la banco Nada más Que nunca estuvo a la altura Lo dijimos ya el año pasado Duró poco Y no voy a hablar más de eso Para mí ya no existe más Tampoco existió nunca Entonces No le voy a pegar ahora A una persona Que no No tenés por qué pegarle Una parte Chiquita Dentro de la gran Historia Que es independiente Va a quedar En el recuerdo Del señor Fabián Doman Que no salió a hablar Con ningún medio partidario Ahora que lo decís Me hiciste Me hiciste dar cuenta de eso Fabi Salió a defenderse En todos medios Televisivos Si querés Grandes medios radiales Pero no A ningún partidario Le salió a hablar Que hablen ellos Yo no me hablo más A ningún medio partidario Le fue tanto Que lo alabaron Que pedían notas O que los usó también Para su campaña política Obviamente No salió a hablar en ninguno No porque a ver Uno sabe Conoce las internas del club Y No le iban a tirar Si cobraba plata O no cobraba plata Sabemos que cobraba plata Sabemos que Ritondo Lo bancaba Así que no No Decir eso Viste A ver No va a salir Porque a ver Uno le hubiera preguntado Qué pasó En la última reunión De comisión directiva Los insultos Uno que se le puso Acá la cara Todas cosas Que van surgiendo A la luz ahora Que vos decís Ya venía malo Pasa que a ver Te vuelvo a repetir Era alguien puesto Y las decisiones Las tomaban otras No llegan las soluciones El tipo Vos qué haces Daniel Si después de 4 o 5 meses No llegan las soluciones Agarrás el club O me voy O me van Tiene que ver con Con el tema Del ingreso económico Diego Dani Te pregunto Que estás más cerca Mío Es una causa Fundamental La cuestión económica Una relación Desgastada Y al mismo tiempo Un cargo Que le ha quedado Gigantesco Por eso Ante tu pregunta Original Respondí Lógica En 6 meses Se puede desgastar Tanto una relación La hubo O hubo relación Ahora que La hubo Esto fue Una mezcla De distintas Agupaciones De distintas Gente Un mundo ya Mal visto Desde muchos Yo lo veo Bien en paz Yo lo veo mal Desde hace 25 años Pero bueno Quiero referirme a uno Viste Ya se fue Bueno Ahora agarrá a Brindetti No sé cómo le irá Pero Te vuelvo a repetir Hay uno Que me hace acordar A estos amigos Que van al frente Siempre Viste Le gusta pelearse Y todo Y Y nada Va al frente Pero viste Deja mucho que desea A la hora de pelearse Tienes esa costumbre Si a una vez cobro Tienes ganas De romper las pelotas Con los puños Por lo menos Si decís que gana alguna Te lo acepto Pero bueno Señor Fabián Torrese No, bien, bien Decimos que tenemos Hoy un problemita De internet Estamos saliendo Estamos saliendo Con el celular Ahí arriba de un televisor Que se cae En cualquier momento Así que estamos Estamos ahí Estamos complicados Por ese tema Hoy es el gran sorteo Y bueno Nada Hubiésemos querido Que tengamos internet No depende de nosotros Ni de la radio Claramente Se cae Se cae Se cae Y se cayó Esperemos que Que en algún En el transcurso De esta hora Arregle Pero bueno Lo más probable Que no Así que bueno Vamos a rebuscar Ahí seguramente Mariano Palacios Está tratando De hacer Con el celular Ahí Una buena imagen Así que bueno Esperemos que todo Salga bien Esperemos que así es Y siempre Haciendo lo mejor posible Para que esta transmisión Salga de la manera Más hermosa Más prolija Y más profesional posible Nosotros siempre Les agradecemos Por bancarnos Por estar del otro lado Siempre Contra todos Los aspectos Que podamos Enfrentar Les agradecemos Por todas las personas Que nos están mirando Que están en vivo En Youtube Que están a full Con el chat Los estoy viendo Hoy tenemos el sorteo La camiseta blanca La vamos a sortear Hoy mismo En esta previa Del clásico Frente a Racing Del domingo Y también hoy Nos anunciaron Mientras estábamos Transmitiendo el partido Reserva Que tenemos Otra camiseta Para sortear El señor Fabián Torres Me dijo por cucaracha Así es Ah la va a mostrar Ah la tiene acá Para mostrarla La tengo acá Que nivel Que pluma Nene Que pluma Decía un gran locutor Que nivel Por favor Que nivel El de Ecos del Rojo Dani Ya me hablaste De Fabián Doman Lo hiciste cortito Y me encantó Con la asunción De Grindetti Con todo esto Que pasó De esta semana caótica Era lo lógico En relación a lo que marca Independiente ¿No? Se va Quien ejercía El cargo de presidente Lo reemplaza El viceprimero En este caso El intendente de Lanús Como es Néstor Grindetti Por lo menos En 24 horas Se corrigió El defecto original Luego del partido En La Plata Estaba todo cerrado Para que el técnico Independiente Fuera Ricardo Sielinski Alguien dijo No Que asuma Luego del clásico Con Racing Perfecto Se perdió El partido Con San Lorenzo El de Estudiantes El de Rosario Central Y recién va a debutar De aquí A un par de días Cuando Independiente De local en el Libertadores Juegue ante el equipo De Fernando Gago Lo dije Y ahora lo repito Se perdieron Tres semanas Diego ¿Coincidís Con que se tendría Que haber cerrado Sielinski Cuando ya estaba Acordado la primera vez? Yo voy a decir Lo que siempre digo Yo puedo hablar de fútbol Hacer comentarios Todo Siempre La comisión Que dirige La gente Daniel Debe saber de fútbol Me imagino Me imagino Me imagino Que cuando hace un análisis Tenés que Saber quién va a manejar El fútbol Que es lo más importante En Independiente Así que como ellos Deben saber de fútbol Más bien que saben Más que nosotros Por eso han acertado Hasta ahora todo Esta para mí Tiene que hacer Lo que decir Si es para ellos Sielinski Y vamos con Sielinski Lo dijimos Ahora en 5 o 6 fechas No me empecemos A cambiar de vuelta Lo dijimos El viernes anterior Previo a jugar En La Plata Por Copa Argentina Si la directiva Que encabezaba Fabián Doman Estaba convencida Que el técnico Debía ser Ricardo Sielinski Lo lógico Era que lo cerrara En lo económico Y luego del partido Jugado en La Plata Asuma Un club de la envergadura La historia La convocatoria De Independiente No debe ser manejado Ni por Twitter Ni por banderas Si yo estoy convencido De la medida Que tomé La pongo en práctica Y si no Pasa esto La crónica Nunca mejor Tocado La crónica De una muerte Anunciada Una salida Anticipada A poco más De 6 meses De haber ganado Y asumido Algo que ni siquiera Pasó con Cantero En el peor momento De la historia Deportiva De Independiente Por eso Por eso Una vez más Lo digo Ante la pregunta De Sebastián ¿Qué me pareció La renuncia De Doman? Lógica ¿Cuánto más Podías gobernar De esta manera? Pero pará Daniel Acá es toda una Comisión directiva Que solo tomabas Las decisiones No No Pero en un club Como Independiente Sabemos que hay cuerpos Colegiados Pero también que hay Un presidente Que es el que tiene La última voz Salvo que el presidente No ejerciera como tal Bueno al principio No Él dijo que estaba divido Dijo que la parte económica La manejaba Grindetti Dio nombre y apellido La de fútbol Tampoco era la que sabía mucho Después empezó a hablar Borudese Porque cuando Recién se presentaba No sabía lo que era una pelota No sabía si era redonda O alada Vamos a decir las cosas como son Ahora cuando vos ves El cuerpo supuestamente Que decís Colegiado En el fútbol Ahí es donde hay que preocuparse Con respecto Bueno ya dejaste en claro Lo del careo que hubo Que vos Que prometiste la plata Que no apareció Que ahora aparece Que van a viajar a México A negociar la deuda Con Con el América Y en el medio de todo esto Caen dos Dos aspectos más En cuanto a A deudas Y a juicios Que tiene Independiente En contra Uno es el de Gastón Silva Que por cuestiones No quiero Entrar mucho Porque quizás es mucho legal Y a veces Al no ser expertos En la materia Podemos cometer errores Pero lo que Más o menos Entendí que en el caso De Gastón Silva Por una cuestión De que el país No puede pagar deudas Al exterior Se cayó el acuerdo Esto es lo que uno Hoy estuvo leyendo Entonces que no Entonces no vamos a pagar La deuda Claro No pagamos ninguna deuda Con esto No levantamos malas Sin dimisiones Ya está Es complicado El tema Pero bueno Me parece que se prometió Alguna situación A la madre El jugador Y no se cumplió Y ahora termina saliendo En vez de 580 mil dólares más Termina saliendo Casi dos palos Esta espera Esta espera Y el arreglo De alguno Que viajó a Uruguay De dos Que hablaron con la madre Y se pensaban Que iban a arreglar De tal o cual manera No se arregló Y terminó saliendo carísimo Por eso digo Volvemos a lo mismo Y para qué andar con grises ¿No? Fueron aventureros Que como bien dice El expresidente Sacamos a Moyano Creería que la preocupación Más alta era esa Y lo que menos te puede pasar Es que tengas nada más Que en la mente Sacar a alguien Porque ya sabemos La Argentina Cada vez que pasa Vamos a sacar a estos Que son malos ¿Qué termina pasando? Viene alguien que Lo único que se Se dedicó Durante casi un año Es a querer Ganar Nada más Y después no pueden gobernar Peleados Hemos Nos hemos enterado Que a veces Uno No somos de dar La gran primicia Porque a veces Nos callamos Pero Nos hemos enterado Que al mes Mes y pico Ya estaban discutiendo Ya había bandos En diciembre Había bandos Antes de las elecciones Aunque no Bueno Pero se ganó Antes de pará Es verdad Cuando Si no me creo Fabián Doman Había firmado un acuerdo No pero pará Sí eso sí Y eso sacaron Un comunicado Pero bandos No lo tomemos como bandos Porque antes de asumir Eran distintos grupos De agrupaciones Y se juntaron Para un fin común Una coalición Claro Ahora después Una vez que ganás Digo Siguieron más peleas Agresiones Trompadas Trompadas Si hubo de todo ¿Cómo iba a terminar eso? Trompadas siempre hubo En las reuniones De comisiones El problema Es que Eran todas La misma comisión Iban a poner Después se puede discutir Pero vos te pensé Que dos veces En menos de tres meses Pueda haber agresión De un vicepresidente A un vicepresidente Porque se mezclaron Distintas cosas Se mezclaron Cosas privadas Con cosas de independiente Partamos de una base Pero nosotros Que se yo Estamos en un grupo Acá en Ecuador Rojo Hace 13 años Y digo La verdad que no Nunca nos peleamos Discutimos Y a veces hablamos De fútbol Fuerte Pero digo De ahí a Pelearnos Que sale por todos lados Que se entera Todo el mundo Tiene que ser muy extremo Para pegarle una persona A otra Dos de octubre Doman elegido presidente El seis Asume como tal El once El resto de la directiva El veintidós De octubre El día anterior A que termine El campeonato Para independiente El partido en la boca Ante el campeón Del fútbol argentino Hubo un encontronazo Muy serio Muy importante Que tomó Estado público Entre un alto dirigente Y un allegado A la directiva Que se encargó Entre otras cosas De elegir Y de traer Futbolistas a independiente No fue la única Estamos hablando Del mismo mes Dos de octubre Se votó El veintidós Fue esto La otra la gente No la sabe Y ante la vista De más de uno No, no La otra la gente No la sabe Pero por eso Te estoy diciendo A ver Ya vino mal parida De movida Ahora bueno Se sacaron de encima Supuestamente Al causante De todos los males De no entrar dinero Y esas cosas Ahora Ojalá entre el dinero Paguemos todo Pero dicho de esto Si en este mes Aparece el dinero Yo no sé si me va a agarrar bronca No sé si Mandar toda ¿Por qué no apareció Antes el dinero? ¿Por qué? ¿Cómo fue la movida? Por ejemplo No la querían bajar Y que aparezca Que parezca Perdón dicho Que la trajo él A mí me dicen algo Es rarísimo eso Por cucaracha No, me dicen algo Me parece que A ver El grupo de personas Que agarran independiente De repente se encontraron Que nadie quería ser presidente Eso es verdad Eso se sabe Terminaron eligiendo A una persona Que cuando empezaron a hablar Era de un perfil Después del 2 de octubre Cambió rotundamente Entonces ¿Qué pasó? Cambió rotundamente Pero casualmente No era esa persona Que iba a poner la plata Entonces medio como que El personaje Se lo terminó comiendo Tomó muchas decisiones Sin preguntar Tampoco había nadie Mirá que no había nadie Mirá que cuando fue La famosa Porque vamos a decir Muchas cosas cambiaron Porque No sé si habrá vuelto ahora El que trajo los refuerzos Se corrió por 6 meses Por 2 meses Supuestamente Supuestamente Hoy estaba Hoy estaba Hoy estaba Bueno viste Entonces Por eso te digo ¿Qué pasó en el medio? Por ahí les convino Hacerle el golpe de estado Por ahí les convino Decir Bueno no aparece la plata Hasta que este se desgaste Y se vaya Ahora en el medio Estamos nosotros Muchachos En el medio Está el hinchas Que sufre todos los días Con las civilizaciones Que entran Cada momento No El desprestigio De esta institución En estos meses fue O sea Ya veníamos De una institución Que no es muy común Lo dice Daniel Martín Y todo De haber estado parado Casi 10 meses Desde diciembre A octubre Casi 11 meses Parada por Por las elecciones Eso ya fue algo Digamos Que no es muy habitual Y después Fue un desgaste Desde octubre Hasta acá Tremendo Ya me dicen Que ya en febrero Quería renunciar Bueno y ahí ¿Y ahí tomaba Decisiones solo? No Ahí ya estaba Completamente desgastado Si ya en febrero Se quería ir Quiero recordar Que el campeonato Para independiente Empezó el 28 de enero En Córdoba Y el último partido Que jugó en febrero Fue el domingo 26 En la quinta Con Banfi El cero a cero Horrible De visitante ¿Sabes lo que pasa Daniel? Que tampoco nadie Lo nota Estaba en la cancha Ese día Porque nadie lo nota Ni nada Es el Problema De El mercado De incorporaciones Que tuvo Independiente Entonces muchos Se borraron También Hay gente Que no puede ir Todavía a los palcos No sé si va a poder Seguir yendo Cuidado con eso Porque cuando salió Tan mal La movida esta Con Estiritano Esta locura Que cometieron Y algunos jugadores Que está ajeno Y ver que el equipo No funciona No funciona No había forma De cambiarle ¿Qué rol De importancia Tuvo el manager Con respecto a todas Las incorporaciones ¿Son todas de él? ¿Se les pueden adjudicar? ¿Todas? ¿Las once Se les puede Pregunto ¿Las once son de él? Es como decir Los datos Y estadísticas De Escodel Rojo Son de Fabián Torres O de Daniel Martínez Son de Daniel Martínez Pero pregunto Sinceramente La logística Es de Daniel Martínez De Fabián Torres Y de Fabián Torres Uno puede suponer Algunos jugadores Pero él gestionó Absolutamente Las once No todas Pero más de una Si no Estaríamos hablando Mal de todo el mundo Me parece que Si Aunque no fuese Si está el manager ¿Está para eso? Yo Que tengo un poco Sentido común Por ahora Cada vez menos Pero lo tengo Yo siempre me dicen No, lo que pasa Es que este juez No, no, no Esto es de caballero Estilitano de caballero Y ahora Si elige Es de caballero Porque si no Entonces ¿Qué hacemos? Está Daniel Martínez Y hablamos nosotros De historia Yo no creo Bueno Entonces Bueno, no Está bien Yo no creo Bueno Vos no crees Pero para mí Yo creo En esas situaciones Si le fue mal Hasta ahora Y los traje Ahora Si ahora Si elís que empieza A ganar todos los partidos Algunos jugadores Empiezan a jugar bien Y a descollar El diamante en bruto Sepule Jimena empieza a hacer goles También la derecha Para caballero O sea Lo bueno Lo malo Porque Lo malo Va para él Y lo bueno ¿Qué decimos? Los jugadores cayeron A ver Esta vez Que hay jugadores Que no desconocía No conocía al técnico Fabián Vamos a decir la verdad Salió a decirlo en público No, no estoy inventando yo Salió a decirlo en público Que desconocía a Estilitano Entonces ¿Cómo está haciendo el técnico Si no lo conocés? Entonces no sé para qué Toma un rol Donde casualmente Tenemos un Francescoli No, Francescoli No elige los jugadores En River Bueno, está bien Podrá charlar Ver los presupuestos Decir ¿Cuánta plata tenemos? ¿Cuánta gastamos? Me parece que esto no va Pero digo Casualmente digo Francescoli Manda en el fútbol De River Porque si no Es el mundo al revés Que Lo llaman a Donofrio Y elige los jugadores De Donofrio O quizás Para viene la contratación Con respecto a que Hace mucho tiempo Se viene pidiendo en Independiente La figura de un manager Un director deportivo Y demás Nunca hubo una Nunca hubo una Y cuando la hubo No se la dejó trabajar No, para, para, para A Montenero se lo dejó trabajar Se trajo lo que quiso Se trajo lo que quiso Bueno, tenés esa zona No te digo todos Pero algunos jugadores Trajo Caballero Algunos jugadores trajo Otros vinieron por otro lado Dicen Pero bueno Por eso te digo Cuando no hay una forma De encarar A ver Unificadamente Un proyecto Es un quilombo Fue una aventura Vamos ahora Salimos Y vamos de Por la ruta Haciendo dedos Atalaya Vamos Dani Vamos Y vos Usted que me dice Vamos, dale Y esto fue Agarrar Independiente Más de una aventura Nada bien termina Claro Y más aún en el fútbol Vamos caminando por la ruta Un auto se va a desviar Nos va a agarrar Nosotros Nos mata Y como llegamos A la atalaya Salimos cuatro Llegamos tres Y esto fue Independiente Muchachos Por eso digo Pegarle ahora a Fabi Que hace dos meses Dame una nota Y ahora le pegamos Y ahora todos le pegan Para quedar bien con los otros Porque encima están peleados Entonces ahora le pegamos O sea Todo, todo de un nivel Tan bajo Tan deplorable Tan de cuarta Tan miserable Digo Ya está Ya está No está más Ya está Hablamos hoy Y después Directamente Por eso ya hoy Cada uno ¿Qué pasa si aparece Ahora la plata bien? Es lo que queremos todos Claro Pero bueno Sería algo Que vos decís ¿Qué pasó acá? ¿Por qué no apareció antes O en todo caso De haber aparecido antes Hubiera sido Estilitano El técnico Independiente? No Buena parte de los jugadores Que incorporó en Enero Independiente Los hubiera traído Tampoco No, dicen que esperaba Un presupuesto Para las incorporaciones Y que el que le dieron O sea, le prometieron Un presupuesto Y el que le bajaron Fue un 10% No, como un 10% Si no Ja, 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 ja ¿Qué iban a poner? 50 millones Había troca de presupuesto ¿Pero quién dijo eso? Lo estuvimos leyendo hoy Que había pedido Él lo salió a decir No me acuerdo si fue él Sí, creo que lo salió a decir El que había pedido un presupuesto Y que le habían bajado Muchísima menos plata Pero no No, no, no Es desafío No, no, no Un 10% No, no Un 10% Pasar que está oculto Pero hubo plata No un 10% Pero que le bajaron menos plata Volvemos a lo que discutimos 3 buenos 4 buenos Contra 11 Medio pelo Al igual que el año anterior Cantidad y no calidad En cuanto a oportunidades Aquí hemos mencionado Las 10 incorporaciones Con Montenegro y Domínguez Bueno, ahora tenemos que hablar Las de Estilitano Las de Pablo Caballero El asesor de Caballero Y los consejeros del asesor Porque acá hay que poner Todo en la balanza Dios Y lamentablemente El costo fue muy elevado El año anterior Perdiendo todo lo que Independiente compitió Y ha sido un arranque patético En el 2023 Por eso Cuando hay cantidad Y no hay calidad Pasa esto ¿Consejero del asesor? Sí ¿Existe eso? Sí Conseguite un laburo honesto Eh, disculpame No, son los que le llevan Los videitos Y todas esas cosas Si yo En el año 2015 Tienen tiempo Para hablar Para hablar Todo el día Entre Ignacio Fernández O Jorge Ortiz Y alguien me convence Que el futbolista Incorporar Por independiente Es Ortiz Y no es Fernández Y veo Lo que pasó Con Jorge Ortiz En Independiente Y lo que ha pasado Con Fernández En River Nacho Fernández Y luego de haber jugado En el fútbol de Brasil Lo que hoy día Está jugando En el puntero del campeonato Hay algo que no cierra Y esto pasó No, bueno Eh Pasan estas cosas Digo Eh Mesa vino bien Rigoni vino bien Barco vino bien Barco vino bien Taglefico vino bien Lo de mes un día Hay que contarlo Cuatro Son cuatro casos diferentes Bueno Son casos que vinieron Independiente Ahora que lo vamos a buscar No, no, no Yo te digo que a veces Sale bien Y a veces Por el contexto del equipo Ahora si traes Un muy Ahora traes un muy buen jugador Uno bueno Y poco puede hacer En este equipo Perfecto Pero son cuatro casos Totalmente opuestos Abarco lo trae Jorge Grifa de Rosario Quien se empezó a encargar del manejo de inferiores independiente Punto uno Tagliafico independiente lo peleó mano a mano con River y lo trajo Originalmente jugaba de central Luego jugó de zaguero centro y de marcador lateral Y en todos terminó rindiendo Claramente de menor a mayor Después vos mencionabas a Rigoni Tal vez fue el mejor libro de pases de independiente en años Comienzo desde el 2016 Uno que reconozco no anduvo Germán Dennis Los otros sí Campania Leandro Fernández Y Rigoni Que al momento de irse a jugar al fútbol de Europa Era el goleador del equipo Había marcado 12 goles en un campeonato Y habitualmente no pateaba penales o tiros libres Es más, Mesa la suplente de él cuando se va Mesa la suplente de él, correcto Mesa Asume como técnico independiente Gabriel Milito Originalmente tres incorporaciones Albil Damián Martínez Y Sánchez Minio De origen Mesa no viene Cuando se rompe En el debut en el campeonato Fernández en Córdoba Ahí independiente tiene la posibilidad De hacer una nueva incorporación Y ahí Es que independiente Va a buscar a la plata Mesa y lo trae Pero Gimnasia Originalmente te lo vendía por un valor Cuando independiente Lo va a buscar nuevamente Y ahogado Gimnasia ¿Qué hizo? Aumentó el valor del pase A ver Así Él quería a Bota Él quería a Bota Sí o sí a Bota Porque había jugado con el hermano en Inter Y él decía que era un buen jugador Y en ese momento Creo que estaba en México Si no me equivoco Rubén Bota Y así fue Si no es Bota Es ninguno Se rompe Fernández En aquel partido en Córdoba Ahí se rompe Debuto en Córdoba Va a ganar independiente 1 a 0 Gol de Rigoni Traeme a Mesa Cuando Mesa fue ofrecido Lo habían ofrecido Un millón y medio de dólares Porque Gimnasia está como ahora Así estaba Ahogado Ahogado Un millón y medio Lo sacaban por un palo verde No tanto Pero bueno Sí Lo sacaban por un palo Un palo de dos Manos Entonces Ahí dice No quiero a Bota Quiero a Bota Se rompe y lo van a buscar ¿Te acuerdas de la manifestación Que hizo Alfaro Era el técnico de Gimnasia Armó un quilombo Con lo de Mesa Y lo pagamos Con más arriba De cuatro palos verdes Vamos a decir Las cosas como son Lo mal que nos manejamos Esa sí fue una casualidad Porque primero Te lo ofreció Gimnasia Porque estaba desesperado No lo fuimos a buscar nosotros Y después Cuando se rompe Fernández Desesperado Iba a buscar a Mesa Insólito Por eso hice la aclaración Que los cuatro Vinieron por caminos diferentes Terminaron rindiendo En líneas generales Sí Qué duda cabe No Como líneas generales Se vendieron tres veces Cuatro veces No Al margen del valor económico Digo Rendido en el campo de juego Es casualmente A mí lo que más me interesa Comprar algo en uno Y el día Que lo usarlo Que me vaya bien Y que el día Que lo venda Valga uno diez Sí Pero ¿Sabés cuál es el tema? Porque así Si con esa teoría Y no estaríamos así La teoría Del espirfarro Comprar uno en siete Ahora Te hace juicio Y te saca tres más Te voy a responder Con un dato de la realidad Dos mil dieciocho El campeonato Sin interrumpe Había dos goleadores En el campeonato ¿Quiénes eran? El capitán de Racing López Y el goleador de Independiente Gigliotti Con el dato a favor Que de los doce goles Que Gigliotti había anotado Ninguno era de penal Cosa que no había realizado Lisandro López ¿Por cuánto lo vende Independiente a México? Por dos con cincuenta El goleador del fútbol argentino ¿Para traer a quién? A Domínguez A un costo elevadísimo A un rendimiento nulo Y a la mayor deuda Que Independiente Se generó en décadas No en años Eso Tengamos memoria de todo Lo de Gigliotti Vamos a la tanda Que ya estamos pasados Lo estoy esperando A Gerardo que me dé la confirmación Me dice que seguimos Seguimos Después de la tanda Directamente nos vamos a comunicar Y vamos a hacer el sorteo Que tan esperado es A mí lo de Gigliotti No me cerró nunca A mí sí Ah ¿Usted sabe algo que yo no sé? No ¿Y entonces qué le cerró? Muy simple Si yo no sé Y no me cerró Usted le cerró sabe Muy simple ¿Quién era el técnico Al cual nunca le convenció Gigliotti? ¿Y con qué técnico vino Cecilio Domínguez De la América de México? O sea, la dejaste picando Encima con lo que no quiere No, está bien No Yo le digo Yo digo Analice Digo Si vos Cruce la cordillera Ya me dijo todo No, pero el tema es Vos podés tener un conflicto En un vestuario Sí Ahora Si ese conflicto Termina pasando Que al goleador del campeonato Lo vendés Ponele que en esos momentos Esa plata fue monedas Vos tenés que agarrar al técnico Agarrar al jugador Y decir Escuchame ¿Cómo lo arreglamos esto? Porque vos jugás bien Vos sos buen técnico Ponele Digo Nos arreglamos O si te vendemos Te tenemos que vender una plata Que valga la situación No lo que se vendió O pasó otra cosa Eso pasó La pelea estuvo Y se llevaban mal Pero digo ¿Cómo es? El goleador Te lo vienen a buscar Por dos millones de dólares Bueno Si aparecen los documentos Yo meto la denuncia Pero nunca tenés acceso a nada Yo no estoy hablando de denuncia Yo te digo A mí es raro ¿No te parece raro vos? Con un doble antecedente ¿Quién es el goleador De este campeonato? Retegui Bueno ¿Vos va por un millón y medio de dólares Lo sacás? Pero Retegui Tiene otra edad También hay que tener Un montón de cosas en cuenta No importa Un goleador de un campeonato Lo sacás por un millón y medio de dólares De cualquier campeonato Repito De 30 años 32, 28, 24 Lo sacás Repito el término Con un doble antecedente ¿Cómo se habían manejado Los dos libros de pase del 2018? Seis incorporaciones En cada libro de pase Repasen quién es independiente Incorporó El valor que se pagó Y el rendimiento que tuvieron Bueno Bueno No sé Daniel La verdad Eso es lo que a mí me preocupó En su momento La verdad que perder un goleador Y terminar trayendo a nada A nadie A nadie carísimo Siempre me quedó en la cabeza Ese negocio ¿Qué fue ese negocio? ¿Qué negociado? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Con respecto a lo que es Lo saco un poco del tema actual Muchachos Estoy leyendo el chat Están hablando con respecto a la presidencia independiente Que aprovecho a mandarle un saludo A todos los que escriben A Ricardo Rojo A Darío Figueredo Que está por ahí Martín Fernández A Beto Cay Le mando un abrazo muy grande Por lo que está poniendo ahora Con respecto a la presidencia independiente Lo hablamos en la semana Y lo recordamos Asume Grindetti Por un plazo no mayor A 90 días Es lo que marca el estatuto Dentro de ese plazo Tiene que llamar A una asamblea Dentro de la cual Se elige A un miembro De la mesa directiva Dani ¿Lo podemos decir? Sí, hágalo No, no, no Te pregunto a vos si lo sabes Porque ahí está No, no Se vota en comisión directiva Hoy día son todas conjeturas Se vota en comisión directiva Confirmado no hay nada De acuerdo a los No, obvio Cuando se llama la asamblea Ah, está Entre ellos votan Sí, entre los secretarios Y los vocales No, me parece que vocales no, eh Bueno, los secretarios Y del trinomio Creo que no sé si lo votará uno vocal Pero bueno Se votan entre ellos Ellos designan el próximo presidente Es justamente La mesa directiva Se excluye a los vocales Ah, se excluye a los vocales Ellos también son comisión directiva Sí, sí, sí Ellos son también responsables Por mucho que crean que no Ellos son responsables Porque cuando se produce La reunión de comisión directiva Se vota Todo lo que se decida Vos podés a favor o en contra Lo que pasa es que acá siempre Se levanta la mano mayoritariamente En favor de lo que Decina el trinomio O dos o tres personas Ahora, entre ellos Van a elegir a Al presidente Al nuevo presidente Que va a salir de ahí No sabemos Qué nombre Yo esperaría Hasta el domingo A ese que dicen Que va a ser presidente Yo esperaría Hasta el domingo Hablas de algún tipo De insulto Que pueda volver a caer Recordemos lo que fue El partido con estudiantes Todo depende Si ganás Si ganás Todo color de rosa Si te va mal Sale todo Pregunta Hay muchas personas Que puedan ser presidente Digamos Claramente Con espalda No, no, no No, no Digamos Dentro de la comisión directiva Son 32 30 Hay algunos requisitos Para ser presidente Se vota Se vota Yo quería que eran Los vocales también Pero no Son los Los dos que quedaron Del trinomio Y los secretarios Acá me dice Yo tengo mis dudas Pero bueno Se vota entre ellos Ahora, ¿quién es? A ver, te vuelvo a repetir Yo tengo para mí Alguien que Te vuelvo a repetir Ah, si dirigió Doman puede dirigir Cualquiera Vamos a hacer Doman realmente dirigió O fue O fue A ver, para, para, para Quiso dirigir Él fue la cara Que pusieron Él se jacta Haber sacado a Moyano No Él no lo sacó A Moyano A Moyano lo sacó El socio Cuando marchamos Todos a la sede Él no lo sacó Pero te estoy diciendo Que si dirigió Después habrá tomado Su independencia Porque no nos parecía A nadie Vamos a hacer las cosas Y bueno Y así le fue No nos parecía a nadie Doman fue Entonces si yo me quedo Solo, ¿qué hago? Tengo que tomar decisiones Aunque sea un perro Para tomar las decisiones No hablemos más Del pasado muchacho Pero por eso te digo Si pudo Si pudo ser Doman puede ser Queremos hablar de comparada Si no hablamos Pero si pudo Bueno, si querés hablamos Hablamos de Bueno El secretario administrativo ¿Quién era secretario administrativo? Ya que lo nombraste recién El señor Conde Si querés Yo saco a todo a la luz Todo para afuera No, lo que te quiero decir Digo Tenemos que mirar para adelante Hay un técnico Creo que tenemos que apoyar No, me parece que no No es ni momento Hablar Si no Qué técnico El técnico Si nos gusta El paladar Y todo eso No, pero te quiero decir Una práctica No, pero yo creo que Hay que empezar a apoyar Digamos Como se pueda Como hincha Ir el domingo De buena manera Seguramente Libertadores va a estallar Va a estallar Va a estar muy lleno Espero que Espero que Que le pueda Por lo menos Intentar Estos dos días Van a ser Más cerebral Que otra cosa Decirle Chicos Miren Por ahí Algunos con esta gente Por ahí Muchos no jugaron Y quizás No vuelvan a jugar Más Con 40 y pico mil Personas Digo Traten de disfrutar Y trabar con la cabeza No, esperemos que sí No Pero vos te crees que si Algún Kevin López Todos estos chicos Siguen jugando mal así Vos te crees que van a seguir En junio en Independiente Lo vamos a responder Después de la tanda Fabi Y les decimos que Después de la tanda Va a estar Julián Palacios Nuestro querido relator Con el sorteo De la camiseta Alternativa Independiente Quédense que ya seguimos Con más Ecos del Rojo ¿Cuándo fue la última vez Que te tomaste un respiro Para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos Que te hacen soñar Emocionar Lugares que se convierten En felicidad Cuando compartís ese momento Con amigos ¿Cuánto hace que no te tomás Un respiro Para descubrir algo distinto? Catamarca Es mucho más que un destino Cuidar Es la herramienta digital Del Ministerio de Salud Descargala en tu celular A través de tu App Store O Google Play Y cargá tus datos La aplicación Te permite hacer Un autodiagnóstico Acceder a tus certificados Y consultar El resultado De tu hisopado Ahora Podés acceder A la información Provista por el Ministerio de Salud Y ver tu diagnóstico COVID-19 De forma rápida Y sencilla App Cuidar Sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez Informate en Ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Electrocred Hogar Todo lo necesario Para el hogar Lo podés encontrar En Electrocred Financiación Con tarjetas A través de las mejores Mutuales del país Camioneros Municipales Aeronavegantes Trabajadores de peajes Empleados del vidrio Y empleados de seguridad Comunicate al Whatsapp 11-59-19-4709 Ingresá a nuestra página web Electrocred.com.ar Pelme Instalaciones Industriales Más de 60 años de trayectoria Trabajamos para toda clase de industrias Siendo reconocidos por nuestra calidad Y capacidad Pelme Almeida 2636 San Martín 4759-2383 Pelmesa.com Grasicol Sociedad Anónima Empresa de transporte de carga Logística y distribución de mercaderías En Capital Gran Buenos Aires E Interior del país Atención personalizada Contamos con modernas unidades Equipadas con última tecnología Llámanos al 155-021-3694 Levas TR Levas estándar y de competición Trabajos con garantía Santo Tomé 4213-Capital Teléfono 4567-8705 Seguinos en Instagram Arroba Levas guión bajo TR Dolce Tropea La fábrica de helados artesanales Asesoramiento a heladerías Servicios a restaurantes Los mejores productos y la mejor atención Llámanos al 3528-0980 Con Dolce Tropea Se te hace agua la boca TG Amortiguadores Venta y reparación de amortiguadores de competición Para categorías sonales y regionales Teléfono 11-5179-6295 Seguinos en Instagram Arroba Amortiguadores DG Complejo Hotelero Hostal del Mar Departamentos de 1, 2 y 3 ambientes totalmente equipados A media cuadra del mar y a 50 metros de la peatonal Si venís a Santa Teresita Venía a Hostal del Mar Calle 40, número 133 Consultas al 11-5-053-6630 La Posta de Tavo Complejo de cabañas ubicado en Bransen Hotelería de campo Salón para eventos La Posta de Tavo Ruta 210, kilómetros 62 y medio Bransen Provincia de Buenos Aires Seguinos en Instagram Arroba La Posta de Tavo La Mía Chita Lanús Discoteca y Club Nocturno Vení a divertirte con nosotros A la mejor disco para mayores de 30 de Buenos Aires Todos los fines de semana Estalla La Mía Chita Avenida Hipólito Yrigoyen 2.992 Esquina Blanco Encalada Lanús Osvaldo Itria Eijo Productores Asesores de Seguros 50 años al servicio de nuestros asegurados Consultoría y servicios para empresas Osvaldo Itria Eijo Hipólito Yrigoyen 5.472 Remedios de Escalada Teléfono 114421-1947 Vení a la costa Vení a Santa Teresita Vení al Hotel Swing Te ofrecemos un ambiente cálido Tranquilo y familiar Para que te sientas como en casa Hotel Swing La mejor opción para pasar tus vacaciones Calle 35 Número 396 Santa Teresita Teléfono 1144-211947 Taller Servicar Sur SRL Reparación y pintura de carrocería Reparación de guardabarros y protecciones exteriores Reclamos ante aseguradoras Reparamos tu vehículo sin cargo mientras hacemos el reclamo Lerrux 1555 Rafael Calzada Llamanos al 4236-1648 o 4291-2016 Taller Servicar Sur SRL Rectificadora AMG Rectificación de motores diesel y nafteros Standard y competición Garantía de calidad y rendimiento Blas Parera 837 Villa Bosch 3 de Febrero, Buenos Aires 011-2145-1500 En Instagram Arroba AMG Guión Bajo Rectificadora Muy bien, venimos en Ecos del Rojo Y ya damos paso a Julián Palacios Con el sorteo de la camiseta alternativa de Independiente Juli, estás del otro lado Queda todo a tu disposición Y nosotros lo vamos a ver en pantalla compartiendo ¿Quién es el ganador o la ganadora del sorteo? Participará del próximo Participará del mes que viene Por la maceta roja de Independiente Que ya la van a ver ahora en el programa en vivo Se nos viene el sorteo Ahí están todos los nombres Ahí estamos viendo que el número de premios es uno Porque hay un solo ganador Bueno, hay dos que están repetidos Así que por ahora no puede salir el nombre ganador Así que ya los vamos a estar arreglando Mientras tanto No nos da todavía el ganador Así que vamos a resolver eso Mientras tanto Mientras que va arreglando esto nuestro operador Volvemos y ya vamos a venir con el sorteo A veces falla la computación Es errática Te mata ¿Viste cuando te supera la tecnología? Te mata, te mata Querés hacer todo Y te liquida A veces la tecnología Uno no lo puede controlar Se buscó un sistema de computación Donde se almacena todo Se aprieta un botón Y hace Y digo Lo que hicimos hacer Lo más Lo más Del trapito Y meter la mano Total Tipo lafa Un tipo lafa ¿Le parece conductor Que digamos la respuesta? Por favor, Dani 24 de marzo de 1974 Novena del campeonato metropolitano independiente De local le ganaba Con goleada incluida 4 a 1 a Racing 3 de Bochini 1 de Rubén Galván El gol del equipo rival El peruano Ramón Mifling Ese día Debutó En campo para independiente La más famosa mascota En la historia del fútbol de la Argentina ¿Quién era? Boneco del Lolo Aquel perro inolvidable Que fue compañero de Susana Brunetti Y Santiago Valle En un programa de televisión Gorocito y Señora Y que acompañó buena parte De la década del 70 Con independiente Es más Le pusieron la etiqueta de piedra Y analice esto 74 Campeón de América Interamericano 75 Nuevo a Libertadores de América 76 Interamericana 77 Y 78 Nacional Si alguien con el cual Independiente ganó Dos campeonatos nacionales Dos libertadores de América Y dos intercontinentales Era piedra Que queda para buena parte De los últimos 20 años Bien ¿Cómo? ¿Hay equipo o no hay equipo? Hoy se paró Un once Este Mientras vemos Que está Juli Con el Con el sorteo Ahora cuando lo tenga Ahí en vivo Lo vamos a decir Cuando me aparezca Acá en la pantalla El ganador es Fernando 707 Ahí está Juli Se gana la camiseta De independiente De la blanca Les damos pie a los muchachos En la radio Ya nos vamos a estar Comunicando con él Fernando 707 Ganador Ahí ya va al aire Nuestros compañeros ya Van al aire Sebastián y demás Fernando 707 Ganador Gracias por participar Perfecto 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 Correcto Como diría Susana Fernando 707 Que termina Su número de documento 707 Nos vamos a poner En contacto con él Muchas felicitaciones Te has ganado La camiseta alternativa A ver si Fabián La tiene por acá La vamos a mostrar Dani El historial Viste que Los muchachos Viste que son de contar Cosas que no valen En épocas demasiado Antiguas ¿Cómo está el historial? Por campeonato de AFA De mayo de 1931 En adelante Que es lo que aquí Contabilizamos Torneos profesionales 21 partidos De ventaja Los que Independiente Le ha sacado Al Racing Club Y a Avellaneda ¿Cuándo lo dio vuelta? En el partido Que yo recién les comentaba El de marzo De 1974 Ese día Independiente Le ganó Con esa goleada En la vieja doble visera 4 a 1 Al equipo que como técnico Tenía A Juan José Pizzuti De alguien más Independiente Lo dio vuelta Lo amplió Le sacó una ventaja Que es poco menos Que indescontable Por eso hago La aclaración Campeonato Y no Copa de la Liga Copa Argentina O la que fuera Ahora Habitualmente Cuando hacemos El historial Con que lo complementamos Con un equipo Con futbolistas Que han jugado En Independiente Y en el rival de turno Carlos Gai En el arco Línea de 3 En el fondo Néstor Clausen José Cerrizuela Y Osvaldo Pérez Mitad de campo Dante Mírcoli Miguel Ángel Mori Hugo Pérez Y José Omar Pastoriza Y 3 en el ataque Agustín Alberto Balbuena Roque Abayay Y Pedro Remigio Magallanes El técnico Don Pedro del área Pedro Rodolfo del hacha Rápido Señor Diorrico Tenemos un equipo de contra Un equipo que Como me paro Yo no No pasa la mitad A la cancha El de Daniel Martínez En el arco Bernardo Leyenda Línea de 3 Jorge Reynoso Sergio Vitor Un gran jugador Y Damián Ledema Que me hizo acordar Una vez a vivo Ganábamos 2 a 0 Daniel ¿Te acuerdas? ¿Se hizo un gol? ¿Puede ser? 2-1 A 2009 Estadio de Racing Y gritó el segundo Como loco Increíble Me hizo acordar a vivo Por los costados Martín Vital Martín Pelotín Vital Vital Y Cristian Tabio Se acaluga Tabio Tabio Después En la mitad de la cancha Parado Solo de 5 El ex técnico de Colón Hasta hace un ratito Marcelo Saralegui ¿Estamos de acuerdo Señor Martínez? Sí Acá lo voy a matar Al señor Torres 3 por delante de él Venancio Ramos Chicharra 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 Venancio Ramos ¿Cuándo jugó en Racing? A mí me lo pasó así El señor Que se haga calvo Para Hernancito Palieri Debe ser con No sé Dato equivocado Venancio Ramos Me laja todo vale Pepe Albornoz Juan Este sí Juan Manuel Curio ¿Te acuerdas de Curio? Calapario Y Delbetito Carranza De 9 Entre los dos centrales Con el físico que tenía No podía perder Delbetito Carranza No, no Seguro que no Y él Como de 3 Al número 1 A uno de los 3 más malos Que vi en la historia Independiente Uy Moni Argento Pedro Moni Argento Osvaldo En paz descanse Osvaldo Sosa Osvaldo Chiche Sosa Mamita Hoy Daniel me contó Una anécdota De un independiente Atlético Rafaela En cancha de quién Me puede señor Martínez Línea de 7 Mirá Para mirá Ellos con 10 Y ellos con 10 Por favor Mirá lo que está Me está alcanzando Fabián Torrese Acá está la que se lleva Fernando Ya nos vamos a poner En contacto con él Y mirá la que están Participando Todos los que ya Participaron por el sorteo Hermosa camiseta De esta camiseta Automáticamente Están participando Por esta camiseta Que tengo acá A ver un poquito más Al lado mío Ahí Bueno me acuerdo Para esta Para esta Ahí está Vamos a hacerla así Vamos a hacerla así Vamos a hacerla más fácil Ahí está muchachos La están viendo Mirá lo que es Me la puedo quedar Está muy linda Una tela No, no, no No, no Vaya la burla No me la puedo quedar yo Esto que dice que pagó Todo mentira Si yo le digo Con quién está conectado Ahí adentro del club Qué linda Qué delicada que es Bueno Les informo Que todos los que ya Participaron por el sorteo El día Que por YouTube En algún comentario Hablen Mientras hablen De que sabemos poco Sabemos mucho De que podemos hacer Un producto mejor o peor El dial Lo cambiás El YouTube Lo podés irte A otro programa Pero hasta ahora Creo que no lo pusieron Donde marquen algo Que tenga que ver Con la deshonestidad De Ecos del Rojo Ahí me preocuparía Todo lo demás Vamos para acá Venimos para allá Yo soy vilardista Pero como una concepción De vida Hinchabola Algunos principios No todos Y bueno Nada No sabemos de fútbol Sabemos mucho Daniel puede saber más Diego grita mucho Todas esas cosas Están Ahora Si nos Emparentan Con alguna camiseta Y tenemos 13 años Con algún sobre Con algo que tenga que ver Con eso Eso ya me preocupa Y como eso No va a pasar nunca Mientras que yo viva Y Ecos del Rojo Está al aire Esa situación Está salvada Todas las demás Que tiene que ver Con Con elegir Otros programas Sí, claro Que sí Eso está totalmente Dentro del gorillero Que decía Diego Con respecto a opiniones También Acá como dice Fabi Adopta un estilo Fútbolístico Sebastián A falta de uno Dos datos aclaratorios Que giraron toda la semana Por un lado No es Antonio Mohamed El único técnico En la historia Que debutó En un clásico Con Racing Anio 1969 Fue empate En dos Siendo independiente Visitante Ese día Quien lo hizo Adolfo Pedernera Y la otra Que es tragicómica El primer partido oficial De Jorge Solari En independiente Fue ante Racing Pero ante Racing De Córdoba Por lo tanto En lugar de gastar Y de ridiculizar Primero Leamos la historia Correcta Y hablemos con propiedad El Indio Solar Y el primer partido oficial En independiente Efectivamente Fue en 1988 Pero no ante Racing De Avellaneda Ante el Racing Cordobés Decimos el ganador Por favor Ahora nos ponemos En contacto con él La producción Y bueno Seguramente Nos vamos a encontrar La semana Para entregar La camiseta Y después vamos a poner Después ya La roja Ahí Decimos que todos Los que ya están Ingresados al WhatsApp Correcto Ya lo dijimos Lo repetimos Los nuevos que se vayan agregando Y vamos a hacer Un gran sorteo en mayo En mayo Ahí está Me encanta Me tira la bomba Me encanta Me tira la primera Después tenemos otra cosita más Tenemos otra más Ah está con Tutti Qué productor Por favor Respecto a la segunda camiseta ¿Quién arma la pregunta? Yo creo Para forma y criticada La pregunta de Daniel Martínez Primero la van a descubrir Y segundo Ya nos estamos yendo Y tercero Vamos el domingo A partir de las 14.30 Con un canal de YouTube Muy lindo Con una previa de dos horas Con Daniel Martínez Con Diego Enrico Sebastián Saico Los Marianos Los Palacios Los Marianos Los Julianes Guido Colunga Bueno nada Darío Gargiulo Somos una banda Ocho que vamos Darío Figueredo Figueredo también Que estaba complicado Con la acreditación Ya está Estuvo preocupado Todo el día hoy Pero ya está Así que nada Vamos a tener una gran previa Espero que nos acompañe Porque vamos a tener algunos datos Muy interesantes Una muy buena previa Nos espera para el domingo ¿Algún anticipo de partido Fabi? Que te animes a tirar No, no, no No, no Tratar de que Si elís que entre hoy Entre hoy Un poco mañana Y el domingo Al desayunar Traten de decirles Que Que a pesar de todo Estamos vivos Muchos pasamos la pandemia Muchos amigos han muerto Van a tener un estadio lleno Lo que decía Diego Por ahí Algunos no van a poder Quizá algunos de todo esto No jueguen Con un estadio otra vez Vestir esta camiseta Y Te tiene que mover Para el lado bueno Por lo menos Para dejar todo Que sepamos que Por lo menos Los hinchas Vimos que dejaron todo ¿Se puede ganar? ¿Perder? ¿Empatar? Sí Pero por lo menos Actitud Esa actitud Y que se les vaya el miedo Porque sé que algunos Pueden dar un poco más Pero están como Cohibidos Como cohibidos Perfecto Este Nos vamos cerrando Nos quedaron muchas cosas En el tintero Que como bien dijo Fabián Torres Lo hablamos el domingo Lo hablamos el domingo A partir de las 14.30 En nuestro canal de Youtube Que los invitamos a suscribirse Que es totalmente gratuito Tenemos lo del caso de Verón Vamos a repasar lo de Gastón Sil Vamos a repasar Toda esta semana Que fue en Independiente Lo que hubo La interna Con respecto al arbitraje De Yael Fancon Pérez Quien tenía Un pequeño trabajo En la Municipalidad de Lanús Eso lo vamos a aclarar también Perdón Y todos los años que el presidente de Racing Maneja los árbitros No hay incompatibilidad también De funciones Que un presidente de un club Maneje los árbitros Donde ese directivo Está a cargo De un club Está bien Listo Cierre con eso Fabián Que ya se levantó Digo Rico Eso lo vamos a discutir Lo vamos a discutir Te tengo a mi derecha Digo buenas noches El domingo Vas a estar presente Voy a estar presente Pero vamos a discutir eso Porque esa información Se subió en el grupo oficial De Independiente Nos pegamos un tiro en el pie Bien Daniel Martínez Hasta el domingo Hasta el domingo Gerardo muchas gracias Por la operación Gracias a ustedes Por estar del otro lado Bancando A pesar de todas las dificultades técnicas Que presentamos hoy Esto fue Ecos del Rojo Y nos encontramos el sábado 14.30 Por AM1220 Esto es Ecos del Rojo Radio Por AM1220 Ecomedios 13 años Junto al Club Atlético Independiente Opinión Información Y participación Con todo el quehacer De nuestra querida institución Ecos del Rojo Radio Auspiciaron Este programa Las siguientes empresas ElectroCred ElectroCred El Swing Santa Teresita Taller Cervicar Sur SRL Rectificadora AMG 9 Eso es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo Venido